grabando esta muy buenas que pasa hoy hoy que donde vamos hoy la semana que hacemos buenas tardes señora hola la ruta de hoy vamos a explicar un poco la ruta de hoy en que consiste nos encontramos en el mismo sitio de la semana pasada en la playa del Alamillo en el puerto de Mazarrón y aquí estamos vamos a realizar una ruta de montaña vamos a ir a Cartagena de Mazarrón a Cartagena pero no pues carretera ni nada de eso nada nada vamos a ir por la rambla del Cañar rambla del Cañar en MTQ en MTB y vamos a... es una rutita de unos 37 kilómetros más o menos vamos a pasar por dirección Isla Plana dirección de la Azoía y nos desviaremos a mano izquierda cogeremos la rambla del Cañar y pasaremos por Tallante y de Tallante nos iremos a Cartagena a pillar un tren a pillar un tren el mismo tren de siempre de por la tarde y ya de ahí nos iremos a Murcia así que vámonos no perdamos más tiempo que el tren se nos escapa esperamos que no esperamos que no esperamos que no vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y en plena Rambla del Cañar, aquí a los pies de Peñas Blancas, está la denominada Fuente del Cañar, que es esta, sale un pedazo de caño ahí fresita y está muy chula. Y aquí tenemos unas casas ahí, a los pies de las paredes blancas, de Peñas Blancas, allí a los pies, al fondo tenemos Peñas Blancas, y ahora vamos a continuar, vamos a seguir nuestro viaje hacia Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Fingers! ¡Gracias! Rincón detallante, rincón detallante. Ya hemos acabado la Rambla del Cañar. hemos subido unos pequeños collados, las colladas y ya hemos bajado hasta aquí, hasta el rincón detallante. Ya queda nada, 15 kilómetros así hasta Cartagena, ahora cogeremos la llanura del campo Cartagena y por caminillo secundario llegaremos a la ciudad de Cartagena. Estamos aquí tomando un pisco labis, una ensaladilla rusa, unos panecillos aquí y es lo que hay. A reponer un poco de fuerza y ya a Cartagena que nos vamos. Seguidnos, seguidnos que esto no acaba aún. Queda el final, la puntillita. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya estamos en Murcia, ya hemos llegado a Cartagena, nos hemos cogido un tren y estamos ya en Murcia. Ha sido una bonita ruta por la Rambla del Cañar, muy recomendable, bastante asequible, llanita, muy bonito, con agua, con sombra, un paraje precioso y ya nos hemos dejado caer hacia Cartagena por tallante. Y muy bien, se está liando el tiempo. Ya estamos en Murcia, así que no vamos a dilatar más la despedida porque puede que nos caiga una tromba de agua. Así que hemos cogido un tren que no ha venido. Ha sido llegar a la estación de Cartagena y besar el santo, besar el tren. También ha sido otra, entre otras cosas, porque hemos hecho caso a nuestro suscriptor Daniel, que nos dijo... Eso, esta ruta se la debemos a Daniel Sánchez, que hizo un comentario de que podéis hacer la ruta por la Rambla del Cañar y tal. Y efectivamente, nos ha gustado mucho más, mucho más. Y ya próximas rutas, pues ya veremos. Seguidnos en nuestro canal, suscribiros, darle a like si os gusta, comentarnos, lo que sea. Y próximas rutas se vendrán. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.